Con el tema de la intervención, con Walter Carranza, Alarcón y Risa Casas, que son los interventores. Yo soy como un coordinador de ellos, digamos, que manejo la parte institucional y económica del club. Hemos logrado recuperar la cancha, se sembró totalmente, hemos recuperado todo lo que es vestuario, que era imposible, hasta inhabilitada la cancha. Estamos tratando de volver con la gente de vole, que ya están, hay 70 chicos de vole, la gente de patín, boxeo, y próximamente queremos hacer una copa de leche para traer todos los chicos de la... los chicos, y vamos a tratar de conseguir un colectivo para tratar de juntarlos a todos en el municipal, para que vuelva a ser lo que era el club hace unos años atrás. Diego, siempre estuvo rodeado de barriadas populares, algunas con muchas demandas sociales, ¿el perfil del club va a seguir siendo ese? Sí, también tratamos de atraer gente, mucha gente que se ha alejado del club, que es acá de los departamentos de las 320, y gente de la municipalidad que en los últimos 10 años se fueron del club por el estado que tiene el club, las instalaciones están totalmente destruidas, no hay nada, la cancha de bocha no existe, como te vuelvo a repetir, los vestuarios no hay baño, no hay inodoro, no hay bidé, no hay nada, está destruido totalmente el club. Bueno, ya en anteriores oportunidades el club ha estado intervenido, ojalá que esta sea la posibilidad del resurgimiento. Yo creo que de acá a 30 días se llaman elecciones y bueno, miremos quién sale presidente y se va a seguir trabajando en eso.